Interrumpimos su programación habitual con noticias urgentes de última hora desde el caótico patio de Anás. Nuestro reportero en vivo desde la ladera oriental del Monte Sion, en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén, nos trae los acontecimientos que se desarrollan. Vayamos ahora a Ashley Brown en el campo. Gracias, Camila. Estoy aquí en el patio donde acaban de arrastrar a Jesús. Desafortunadamente lo acabas de perder, pero aquí tengo un hombre que estuvo con él. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Estabas con él? No, yo no lo conozco. Permiso. Hola. ¿Reconoces a alguien que estaba con Jesús? Sí, él estaba ahí. Hola, Pedro. Mira, ese grupo de personas dicen que tú conoces. ¿Lo conoces? Escucha. Escucha las palabras que salen de mi boca. Ya te dije que no lo conozco a ese hombre. Pero tus acciones te dilatan. Hablas como él. Eres Galileo. Escucha. No lo conozco. Déjame en paz. Bueno, ahí lo tienes. Que nadie sabe de Jesús. ¿Será este el fin? ¿Será que realmente está terminado? Gracias, Ashley, por esa apasionante actualización. Esa fue Ashley Brown, informando en vivo desde la ladera oriental del Monte de Sion, en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. Está empezando a aparecer una cacería de brujas para capturar a los discípulos de Jesús. Camelia Camelos, de WTCOG Canal de Noticias. Estén atentos a la Iglesia de Dios de West Toronto, 1655 Wilson Avenue, para la Convención de Pascua, del 29 al 31 de marzo. Estaremos profundizando en la situación concerniente a Jesucristo. Nuestro tema este año es Terminado, con el dinámico Obispa Juan García como orador principal, acompañado de su esposa Lady Jenny García. No lo quieras perder.